La película mexicana, Roma, se situó entre las nueve precandidatas al Oscar a la mejor película en lengua extranjera, junto a la colombiana Pájaros de Verano, informó hoy la Academia de Enun Comunicado. Estos son los dos únicos largometrajes latinoamericanos de un listado que también incluye la danesa, The Guilty, la alemana, Never Look Way, y la japonesa, Soplifters. Celebridades en portada. Celebridades en portada. La película como campeones España, o El Ángel, Argentina, la preselección anunciada hoy supone un paso más de Roma, del realizador Alfonso Cuarón, hacia la carrera de los Oscar. Canto de amor al matriarcado en el que se crió el cineasta, Roma, narra la vida de Cleo y Alicha Aparicio, una mujer indígena que trabaja como empleada doméstica en una familia blanca y burguesa. El racismo y el clasismo se entrelazan bajo la narración íntima y delicada de una película que ha enamorado a los críticos, que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia y que opta a Tres Lobos de Oro. Pájaros de Verano, dirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra y premiada recientemente en los Premios Fénix del Cine Iberoamericano, fue rodada en la Alta Guajira, norte de Colombia, y evoca la irrupción de la, bonanza marimbera, marihuana, en la familia Pusaina, un clan tradicional wayú, durante los años 60 y 80 del siglo XX. Gossip Carla Estrada volverá a producir el privilegio de amar Gossip Cristina Ramos, triunfadora de la Voz México.